2020 está siendo el año del teletrabajo debido al COVID-19. La gente se está viendo obligada a trabajar en sus casas y las empresas a facilitarlo. La necesidad de cerrar oficinas ha empujado al teletrabajo como alternativa. La idea de este vídeo es mostrarte qué opciones te da Upicus para optimizar y mejorar tu trabajo desde casa. Lo primero que tenemos que analizar es cómo resolver los dos principales problemas cuando nos enfrentamos al teletrabajo, la comunicación y la productividad. Veréis, la comunicación ha bajado notablemente, a lo menos con nuestros amigos, nuestros compañeros de oficina, con nuestros jefes. La razón es bastante evidente, estamos aislados. Por otro lado, la productividad es posible que baje. ¿Por qué? Porque cuando estás en el trabajo estás más concentrado, pero en casa tienes mil distracciones. Hoy te voy a contar cinco funciones de Upicus que hagan que tu productividad suba o por lo menos se mantengan al mismo nivel que cuando estabas en la oficina. Upicus tiene diferentes funciones que hace que te puedas comunicar con varias personas a la vez de diferentes equipos de una manera fácil e intuitiva. Y esto es muy interesante porque los datos del ordenador y el teléfono se sincronizan de manera automática. Nuestro gestor de tareas nos permite trabajar en diferentes equipos y proyectos de manera productiva y rápida. Puedes hacer seguimiento en tiempo real, establecer plazos de ejecución, hacer seguimiento de tareas. Si existe algo imposible de parar en cualquier ámbito de la vida, es el tiempo. Pero ya que no podemos pararlo, intentemos controlarlo. Marcar tiempos de ejecución hace que psicológicamente te centres en las tareas que estás realizando. En Upicus se puede controlar perfectamente el tiempo que dedica cada trabajador a realizar las tareas, vacaciones, horas libres y por supuesto el fichaje. La nube de Upicus permite disponer de todos los documentos con los que trabajamos en cualquier momento. Además lo relaciona con las distintas tareas que vamos realizando, con lo cual es mucho más fácil hacer una trazabilidad de los mismos. Los documentos guardados para cada tarea pueden ser editados y actualizados por los diferentes miembros del equipo. Incluso se pueden establecer conversaciones en torno a cada archivo. Poder trabajar offline suena a algo de los años 90. Sin embargo, en el mundo del teletrabajo, donde tenemos problemas con wifi, de conectividad, se nos satura la red de casa, esa capacidad que tiene Upicus se hace imprescindible. Cuando tenemos una caída de red, podemos seguir trabajando de manera normal y todos los cambios que hemos realizado se suben automáticamente en cuanto volvemos a tener conexión. Las organizaciones que utilizan el teletrabajo de forma adecuada han conseguido incrementar la productividad y la satisfacción de sus empleados. Con las nuevas tecnologías, todo es posible.